¡Vamos, metal, mamá! ¡Vamos, metal, querido! ¡No despeguemos bailando! ¡Abre las manos de todos! ¡Vamos, metal! ¡Esto es fiesta! ¡Vamos, metal! ¡Vamos, metal, querido! ¡Vamos, metal, querido! ¡Para todos ustedes! ¡Las manos, bailando! ¡Vamos! ¡Vamos, metal, querido! ¡Vamos, metal, querido! Este ritmo, lo quieres saber Un poquito de chica, ¿no estás? Soy de ser, de alegría Y nunca más volveré Mi corazón, este ritmo, lo quieres saber Y un poder alto en la cama para conseguir Voy a presentar a los arremónicos en la batería De la ciudad de Trancas, Sebastián Meño, ¡cuarto el aplauso! En el banco, de la ciudad de Tala, Luisito Juárez ¡Eso es, yeah! Guitarra y coros, que de ustedes deben estar Y quiero un fuerte aplauso para el Vicky Zambrano ¡Cuarto el aplauso! Guitarra eléctrica, de la ciudad de Trancas Ocarco, sea en su puerta, no va a ser el che Y unir, sea una voz de la ciudad de Tala Y aquí está López, ¡cuarto el aplauso! Mi nombre es Melo Delgado, muchísimas gracias Por haber invitado a su fiesta Será tan leído que el ciudad de Trancas Lo dejemos así, ¡vamos! 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 dos aplausos para este hijo de trancas, Emilio Delgado, excelente presentación chicos, muchísimas gracias, la verdad un lujo cantaron muy, pero muy